Mera, habla, baby, estamos activos Mera, habla, baby, estamos activos Brian Myers Dame el favor Brian Myers Mera, baby A lo mejor es tu cuerpo No es la forma en que tu caminas Sabe yo si es la sazón Nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tu me miras Pero pa' que quede seguro Cuando me imagino que te tengo encima Tengo cincuenta percos en el bote Hoy te voy a romperle ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby, mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby, me he metido pepa Yo estoy bien en un perco show dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo quepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa Pero es pa' mi que es seguro Cuando me imagino que te tengo encima Mami, mami, llego a Tucumbe aquí en la A.V. Quintanilla Estoy loco por ponerte de rodillas Te voy a cantar todas las canciones de Selena Pero yo quítate la ropa que no te de pena Te me acabo de sumarlo y puedo cero cuatro Estoy loco por ponerte en cuatro Tanto la noche dándote macetas Ahora que mañana voy pa' los to' la Busca la otra receta Esto es pa' chichar pa' chichar pa' chichar Tanto la mira de la tuya quiere que te lo metan El catálogo, vamo' a chequearlo A ver si hago una pala Jajajajaja La forma en que tú me miras Pero es pa' ti que ese culo Cuando me imagino que te tengo encima Tengo cincuenta percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien un percosiao dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amigas pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos De la forma en que tú me miras Pero pa' ti que ese culo Cuando me imagino que te tengo encima Si cocina como camina me como hasta el pegado Me quiero quedar contigo como un perro pegado Todo eso allá abajo Bien mojado yo con el bicho Bien parado en palco seao Tengo chingando en un cuarto Tengo chingando en un cuarto Tengo chingando en un cuarto Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te go pa' que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien un percosiao dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amigas pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor en tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos De la forma en que tú me miras Pero es pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Si cocina como camina me como a estar pegado Me quiero quedar contigo como un perro pegado Eso allá abajo bien mojado Yo con el bicho bien parado en palco seao Chingando en un cuarto casuleado Me sanarga baby hasta que A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Yo nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos De la forma en que tú me miras Pero es pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo cincuenta percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien en perco seao dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero es pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo cincuenta por encima Si cocinas como caminas Si cocinas como caminas Me como a estar pegado Me quiero quedar contigo A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero es pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo cincuenta percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho Hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien en percos Sautándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amigas pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero es pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Si cocinas como caminas Me como a estar pegado Me quiero quedar contigo A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo cincuenta percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien empercoceo dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Si cocinas como caminas me como a estar pegado Me quiero quedar contigo como un perro pegado Eso ya va A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo cincuenta felcos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien empercoceo dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Si cocinas como caminas me como a estar pegado Tengo 50 percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien empercoceo dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos La forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Si cocinas como caminas me como a estar pegado Me quiero quedar contigo como un perro pegado A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos De la forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo 50 percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos De la forma en que tú me miras Pero pa' ti que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo 50 percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien empergocido dándote felpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amiga pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú caminas Sabe yo si es la sazón Saso de sazón nunca he probado tu comida A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tú me miras Pero pa' mi que es seguro Cuando me imagino que te estés con si Tengo 50 percos en el bote Hoy te voy a romper ese culote Hasta que las baterías se te agoten Baby mamame el bicho hasta la última gota que bote A ti te gusta que la boca te explote Trágate este bicho aunque no te quepa Baby me he metido pepa Yo estoy bien en Percozado dándote perpa Yo no quiero que esto nadie lo sepa Búscate amigas pa'l trepa Cuando te lo meto el diablo se me trepa A lo mejor es tu cuerpo De la forma en que tu camina Sabe yo si es la sazón Sazón, nunca he probado tu comida A lo mejor son tus ojos